Claro que te quiero, te adoro y te amo Eres la mujer de la que estoy enamorado Mi amor Sabes que te quiero, te adoro y te amo Eres la mujer de la que estoy enamorado Mujer, me estás volviendo loco Tus ojos son de miel No dejas que me sientas solo Cuando estoy con vos, el mundo se detiene Siento tu calor, no puedo sacarte de mi mente Claro que te quiero, te adoro y te amo Eres la mujer de la que estoy enamorado Mi amor Sabes que te quiero, te adoro y te amo Eres la mujer de la que estoy enamorado Quiero acariciar toda tu piel Quiero tocar todo tu cuerpo Quiero sentir todo tu calor Morir en tus brazos mi amor Mujer, me estás volviendo loco Tus ojos son de miel No dejas que me sientas solo Cuando estoy con vos, el mundo se detiene Siento tu calor, no puedo sacarte de mi mente Tu amor es la luz que alumbra mi camino Si no estoy con vos, siento que pendo de un hilo Si escucho tu voz, mi corazón siente alegría Tus labios son de fuego, tu risa mi melodía Como si escucho tu voz, siento que pido de un hilo Todos los labios son de paz Ya sabes que hay el dolor ¡Sospite! Cuidado ¿Es una muerte transita ¡Hasta ith Le Lило Vamos help谢谢 Edinho con